Hola, soy Humberto Pedrosa de Anda. Veamos ahora en esta cápsula cómo armar esta gráfica que nos permite encontrar el equilibrio, el balance entre la exactitud, la precisión y la sensibilidad de nuestro modelo de regresión logística. Vamos a irnos a Insert y luego aquí en Gráficas de Líneas, escogemos esta que tiene puntitos y ya se nos arma el cuadro donde va a ir la gráfica. Déjame ponerlo ahora del mismo tamaño que la gráfica que nos va a servir de modelo. Ahí está. Tengo aquí mi espacio para armar la gráfica. Bueno, ahora vamos a seleccionar la primera línea, vamos a graficar la exactitud. Hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre el área de la gráfica y nos vamos a seleccionar. Ahora vamos a añadir una serie que se va a llamar exactitud y los valores son los que vienen aquí, desde el segundo renglón hasta el último. Primimos OK, primimos OK. Fíjate cómo ya aparece la línea de la exactitud. Nada más que en el eje horizontal aparecen números consecutivos y yo quisiera que apareciera más bien el valor del punto de corte en cada caso. Entonces, para ello, hacemos clic nuevamente sobre el área de la gráfica con el botón derecho del mouse. Nos vamos a seleccionar. Y vamos a evitar el eje horizontal. Aquí vamos a seleccionar los diferentes puntos de corte desde el segundo renglón hasta el último. Y oprimimos OK, y oprimimos OK. Y ahora sí, apreciamos que ya aparece el punto de corte. Bueno, vamos ahora a darle formato a la gráfica. Fíjate que el título es exactitud, precisión y sensibilidad. Entonces, voy a agregar lo que falta. Falta precisión y falta sensibilidad. Y voy a seleccionar ahora todo el título de la gráfica para encoger el tamaño de la letra y ponerlo en negritas. Así. Bueno, ahora, ¿qué más? Está faltando ahora la etiqueta. Vamos a agregar la etiqueta. Esto que aparece aquí abajo. Botón aquí, este signo de más. Hacemos clic. Vamos a agregar las leyendas. Esas leyendas quiero que aparezcan en... Hacemos clic en este triangulito negro. Quiero que aparezcan hasta abajo. Entonces, aquí en boro. Hacemos clic. Y mira, aparece aquí la etiqueta de la exactitud. Ahora, quiero que aparezcan las líneas verticales. Están faltando esas líneas verticales. Hago clic sobre el eje horizontal. Con el botón derecho del mouse. Y aquí voy a poner añadir los grid lines. Los principales. Con eso ya tenemos el gráfico. Como está en el modelo. Bueno, y ahora, ¿qué nos falta? Fíjate que los ejes aparecen en gris. Y yo quisiera que aparecieran más bien en color negro. Con los tick marks. Entonces, seleccionamos el eje vertical. Con el botón derecho del mouse. Nos vamos a format axis. Y vamos a agregarle los tick marks. Aquí hasta abajo. Vamos a ponerle el mayor type. Que esté afuera. Así. Y ahora, el color del eje. Déjame ver aquí en la cubeta. Está en color azul. Pero vamos a ponerlo más bien en color negro. A ese eje. Listo. Bueno, ahora, para que las letras, los números. Quiero decir, aparezcan también en color negro. Hacemos clic aquí también sobre el color negro. Vamos a repetir el proceso para el eje horizontal. Seleccionamos el eje horizontal con el botón derecho del mouse. Nos vamos a format axis. Y ahora vamos a buscar aquí en los tick marks. El mayor type. Que aparezcan afuera. Ahí está. Y ahora vamos a ponerlos en color negro. Aquí en la cubeta. Tenemos una línea sólida que sea de color gris. Listo. Ahora vamos a poner los números en color negro. Haciendo clic aquí sobre el color negro. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer el margen en color azul. Para ello, seleccionamos la gráfica. Con el botón derecho del mouse. Format chart area. Y queremos una línea sólida en el borde. Que sea de color azul. Que tenga un grueso de dos puntos. Que tenga las esquinas redondeadas. Ya está. Ya tenemos todo el formato de nuestro gráfico. Ahora lo que falta es añadir las líneas de la precisión. Y de la sensibilidad. Vamos a hacerlo. Entonces ahora seleccionamos el área de la gráfica. Con el botón derecho del mouse. Select data. Vamos a añadir otra serie. Ahora quiero la serie que se llama precisión. Y con los valores que van desde el renglón 2 hasta el último. Oprimimos ok. Y oprimimos ok. Ya está. Ya tenemos la precisión. Pero aparece en color naranja. Y yo la quiero en color rojo. Entonces seleccionamos la línea. El botón derecho del mouse. Aquí en el fill vamos a ponerle color rojo. Y en el outline también le vamos a poner el color rojo. Nada más nos falta agregar la sensibilidad. Entonces seleccionamos nuevamente toda la gráfica. Con el botón derecho del mouse nos vamos a seleccionar. Y vamos a añadir otra serie. Esta serie se va a llamar sensibilidad. Y los valores de la sensibilidad van desde el segundo renglón hasta el último. Y oprimimos ok. Oprimimos ok. Y ya está. Vamos viendo como aparece. Ajá. Bueno. Aparece en color gris. Bueno. No hay problema. Vamos a cambiarle el color. Seleccionamos la línea gris con el botón derecho del mouse. Y aquí en el fill vamos a seleccionar el color verde. Y en el outline también vamos a seleccionar el color verde. Ya está. Eso es todo. Ya tenemos nuestra gráfica. Y con esta ya podríamos nosotros tomar la decisión de cuál es el mejor punto de corte. Espero en la siguiente cápsula porque ahora vamos a hacer todavía más análisis sobre la tabla de confusión. Hasta luego.